¡Halloween! ¡Halloween! ¡Cristo sí! ¡Halloween! ¡Cristo sí! ¡Halloween! ¡Cristo sí! Hoy en Ruta de Salvación, la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial de Surquillo realizó su marcha contra el Halloween. La Iglesia se preparó con muchos carteles, niños, jóvenes, adolescentes, damas y caballeros salieron a evangelizar en las diferentes calles del distrito de Surquillo. Visualizamos que muchos de ellos realizaron sus pancartas con cartulinas y pegatinas. Otros mandaron a imprimir y mucho más. ¡Halloween! ¡Halloween! ¡Halloween!